VINTE A VER MÁS Lo sé Si puedes ver el destino de Sauron, dinos su debilidad para poder derrotarlo Tu visión es limitada Desearía presenciar su tormento, verlo suplicándome Pero mi mirada está fija sobre el destino de la Tierra Media Entonces devuelve lo que me robaste y te entregaré a Sauron, encadenado ¿Por qué lo haría, Creador de Anillos? Tú y Sauron son uno ¿Esto es lo que buscas? ¿Caprichos y enigmas? Ella no es nuestra aliada No tuya, claro Ven, Talion Mira a través de mis ojos Su derrota vendrá del interior Un traidor Así que Minasidil alberga a un traidor ¿Pero quién dudas de ella? Sus visiones se han hecho realidad Tú y yo las vimos Entonces Minasidil pelea una guerra en dos flancos Espera, amo de la luz Sabemos cómo puede encontrar al traidor Llévanos a él Un caudillo Habla con él a través de un mensajero Le mostraremos el mensajero Mira, ¿ves? La Dama Oscura le ofrece arañinas Un minuto lleno de sus hijitas Despiértalas y verás lo que hacen metálicas Sonoa Es el montaraz ¡Inmóvilicenlo! Tienen un sueño muy, muy profundo. Después vuelven cuando nadie las ve. Y llevan los orcos a la Dama Oscura para que los devore. ¡Qué maldito destino! Lo que aterroriza... Aquí es el mensajero. Síguelo y te conducirá a su maestro. Lo seguiremos desde aquí. Que no te vea, Gollum. Si no lo dame botas más grandes, aplastaré a todas las arañas yo mismo. Alguien anda a ultradillas por... ¡Aquí! ¿Alguien tiene un problema? ¡Alguien! Títate de mi camino. Tengo un asunto importante. Voy a ver al Doma Hombres. Acabo de... Graddock. Trar me con el traidor. Así que le llevo información muy valiosa. No estaba en tu camino. Y si tienes un asunto tan importante, ¿por qué te molestas en detenerme y fanfarronear conmigo? ¡Muévete, gusano! ¿Alguna vez viste a ese pedacito de piel y huesos por estos lados? Mejor ignorarlo. Demasiado flacucho para comerlo. Demasiado débil para hacer una amenaza. ¡Azul! ¡Un día seré caudillo! ¡Dónde rías de mí! ¡Hola! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Azul! ¡Tengo noticias importantes para el caudillo! ¡Me encontré con el traidor fiel rosa! ¡Ve una risa que importante para el jefe! Será mejor que cierres la boca y avances. El doma hombres te despellejará si sigues hablando así. ¿Sólo algo? ¡Ocúbate de gran aflor! ¡Sí! ¡Alto de nuevo! ¡Dispércense y encuéntenlo! ¿Qué? ¿El caudillo te degradó por eso? Dijo que ningún capitán en su servicio podía ser tan insuficiente. Por eso me degradó. ¡Toma, hombres! ¡La aparición está aquí! ¡Viene por mí! ¿No le dije nada acerca del traidor? ¡Lo juro! ¿Cuántas veces se los dije? ¡Nunca hablen del traidor abiertamente! ¡Que este miserable club muerto sea un ejemplo para el resto de ustedes! ¡Al próximo gusano que murmure la palabra traidor cerca de mí! ¡Le espera algo mucho peor! ¿Escucharon ese ruido? Supongo que estás aquí por el pequeño traidor que tengo en Minas Íthil. Bueno, de mi boca no saldrá nada. ¡Este globo es mí! ¡No! ¡Vamos, ojalá! ¡Vamos! ¡Solvete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!